Hola, ¿qué tal? Agradecemos al 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, el profesor Domingo Márquez Ortega y la profesora, una servidora, Claudia Quisela Durantes Vicha, el permitirnos presentar nuestro trabajo docentes de matemáticas en primer caso exploratorio al modelo de la comunidad de indagación. Y bueno, al respecto, pues les puedo comentar que este trabajo ha tenido como base la necesidad de recobrar el ambiente de enseñanza tradicional de matemáticas dentro del aula, la cual, pues realmente así lo sentimos, se ve cortada por el confinamiento, después de toda una experiencia de clases presenciales. El, de manera abrupta, tener que identificar como dar clases virtuales, pues fue complejo para nosotros. Por lo cual, el objetivo que se pretende en esta exploración es el diseño de actividades de aprendizaje para que los alumnos las realicen de forma autónoma y que a la vez permitan evaluar y ver el progreso del conocimiento para un curso a distancia, que es lo que a nosotros nos interesaba, ¿verdad? En fin, trabajamos en la materia de cálculo algunos temas como funciones, límites y algunos por ahí más. Entonces, en ambos en nivel superior, que impartimos clase, y el profesor Domingo en nivel medio superior, también de igual forma, queríamos también identificar cuáles, qué hacía la diferencia posible que podría presentarse entre ambos niveles, ¿no? Eso fue parte también de nuestras dudas. Dentro de esta indagación, vamos, en estos grupos de cálculo, nos preguntábamos, o en torno a esta pregunta, giraba nuestro objetivo, que era cómo diseñar actividades de aprendizaje para que los alumnos las realicen de forma autónoma, que a la vez permitan evaluar y ver el progreso del alumno para un curso a distancia. Y bueno, explorando, indagando, identificamos un modelo de clase para educación a distancia que nos permitía el aplicarlo a la asignatura de matemáticas, o al menos así lo consideramos pertinente, que es el modelo de indagación práctica. tomando como origen el modelo de Koi, que es el que nos muestra este esquema de cuatro cuadrantes, o diagramita o imagen de cuatro cuadrantes, que nos habla, o se describe en sí mismo, cómo el proceso cognitivo y cómo comienza a desenvolverse a través de este esquema. Primero nos dice, o se identifica, partiendo del cuadrante inferior izquierdo, que es la detonación, siguiendo en dirección ascendente hacia el cuadrante superior izquierdo, que es la exploración, y descendiendo por los dos cuadrantes derechos, primero el superior, que es la integración, y posteriormente el inferior, que es la resolución. se asume que un proceso cognitivo completo es aquel que se desarrolla a través de las cuatro etapas y sus correspondientes fases del pensamiento, como la son, la acción, la percepción, deliberación y comprensión. Los miembros involucrados en un modelo de este tipo, como es el de la comunidad de indagación, aprenden a partir de tres elementos interdependientes, que son tres presencias, la social, cognitiva y docente. Cabe mencionar que este modelo, bueno, se sustenta en la teoría constructivista y aprendizaje colaborativo. Eso fue lo que más nos llamó la atención y nos interesó. Bien. Hablando entonces de la presencia docente, puedo comentar que es la que enlaza mediante la implementación de actividades promotoras a lo social y cognitivo, dada la interacción, ¿verdad?, ya con los alumnos. Estas son de estudio independiente. Permiten la exploración de los contenidos en el programa de la asignatura de forma profunda e incluyente a los miembros de la comunidad mediante el desempeño docente de las tres funciones primordiales, como lo son las que estamos observando, diseño y organización, facilitación del discurso, instrucción directa. La presencia social, por otro lado, es la habilidad de los integrantes de la comunidad para proyectarse social y, bueno, emocionalmente en el ambiente de aprendizaje, debe de ser evidente que todos los participantes se han tomado en cuenta y se encuentren colaborando realmente motivados y por iniciativa propia a través del medio de comunicación utilizado. Y bueno, esta presencia propone tres categorías, expresión afectiva, comunicación abierta y cohesión de grupo. La presencia cognitiva es el grado en el que los estudiantes construyen y confirman significados mediante la reflexión sostenida y el discurso en una comunidad de indagación. Es decir, plantea retos o problemas que implican indagación para la discusión y conclusión grupal, favoreciendo el elemento cognitivo y generando, por supuesto, el pensamiento crítico en los integrantes. Esta presencia es el resultado de cuatro fases. Detonación, exploración, integración y resolución. Y bueno, ya ubicándonos en la experiencia y cómo se implementó, la detonación se plantea, bueno, la detonación plantea la actividad, en nuestro caso, indicando a los alumnos que es un tema ya visto y se les invita a practicar, orientándolos mediante una breve exploración sobre la actividad de asignación en Google Classroom, dando pie a preguntas y respuestas. La exploración se propone en la actividad de aprendizaje misma al alumno para que trabaje en en pareja y revisen un enlace en el cual existe un video donde se muestran ejemplos de aproximaciones mediante tabulación en el caso de este tema para determinar límites o evaluarlos por la definición intuitiva. Lo anterior se incluye en las instrucciones de la actividad dentro de Classroom. La propuesta de trabajo en pareja genera trabajo colaborativo, que es justo lo que lo que nos permite precisamente ir enlazando cada una de estas partes como un engrane, ¿no? Perfecto. Integración Bueno, la integración en la siguiente clase el docente propicia un debate donde se promueva la reflexión, discurso a través de la exposición de los resultados obtenidos por las parejas de trabajo conformadas obviamente por los alumnos. Lo anterior permite promover en los alumnos aprendizaje significativo mediado por el docente que en Oriente facilita el cierre desde la discusión en este caso pues fue nuestra tarea. La resolución los alumnos o parejas de trabajo en la actividad planteada registran en Google Classroom tus resultados, un documento por pareja. Las respuestas y desarrollos de las parejas aquí en estas en estas respuestas y desarrollos de las parejas el profesor puede ver consolidado el aprendizaje en caso de que no se viera consolidado pues se toma como un área de oportunidad o al menos así nosotros lo identificamos por medio de la cual se pueden abordar dudas del grupo y nuestras conclusiones en cuanto a lo que detectamos como áreas de oportunidad es que el docente exploró herramientas es decir nosotros exploramos herramientas que desconocíamos nos permite esto nos permitió comprobar que si existen medios y alternativas con las cuales generar recursos para la creación de mente de aprendizaje virtual casi semejantes al aula de clase nos permitió compartir entre docentes experiencias o formular actividades de aprendizaje conjuntas intercambiando comentarios conclusiones en las clases con los alumnos y detectando ciertas áreas como ya mencionaba de oportunidad lo cual ha derivado en la generación de reformulación de nuestra propia identidad docente en conjunto y por individual colaborando en la construcción del modelo para la planeación del curso que estábamos impartiendo e incluso de los que estamos impartiendo actualmente en cuanto al desarrollo de la enseñanza aprendizaje permitido por este modelo los recursos actividades de aprendizaje fue algo que logramos a lo largo del tema o de los temas finalmente los resultados favorables en el aprendizaje durante el curso fue reflejado en los alumnos y en nuestros instrumentos probables de evaluación de cada una de nuestras actividades y bueno nuestro siguiente objetivo hemos concluido que será el hacer uso de más herramientas las cuales ya se encuentran en actual exploración para la totalidad de los temas de la unidad de aprendizaje es decir continuamos buscando recursos que nos permitan pues abordar todos los temas algunos de los que estamos explorando es implementar infografías o carteles y bueno exposiciones mediante las herramientas que los mismos alumnos van proponiendo o las que nosotros también vamos sugiriendo esto sería todo les agradezco hasta luego o las que nos nos vemos en el próximo de la próxima Gracias por ver el video.